El paso del tiempo es inevitable, por ello necesitamos un programa donde el periodismo, los reportajes y la investigación nos ayuden a recordar. En El Tiempo Pasa Corazón estamos preparando un programa que recordará a la España profunda, los crímenes y secuestros que hemos sufrido en este país. Será En El Tiempo Pasa Corazón, aquí, en Antena 3. El Tiempo Pasa Corazón, esta tarde a las 8 menos cuarto en Antena 3.